elines.com Saúl, Saúl. Saúl pero... Abajo, abajo. ¡Vale! Tch tch tch, avanzamos. ¿Verdad? 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 Abatido Abatido, abatido, abatido Retrocede mirad bien 2 2 3 4 5 6 9 10 12 11 12 Vale, coche de Buruel ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tendríamos que mandar a alguien dos delante o tal? Chabones trincheres Venga, 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 suave, tú detrás Tú detrás, normal, tú tienes que venir con nosotros, vamos, vamos, venga, delante mía, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Au, a un dios, vamos, nos coordino tú andando ¡Va! ¡Vamos! 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 Un punto de extracción Recibido ¡Venga, perímetro! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quico! ¡Detrás! ¿Qué tienes Miguel? Vale ¿Tienes que ir a la izquierda o no? Sí, sí. Saúl fuera. Agus, ojo eh. Mataron esa ahora mismo. ¿Tiempo para extracción? Vale, vale, vale. Vamos ahora por ellos. Meca, ha matado al rey y tal. No, no, son 5.00. Yo solo te digo, para mí está. Ahí está. Ya puedes venir, eh. Kiko, salta, que te cobro. ¿Eh? ¿Dónde? Pasa. Pasa. Kiko, cóbra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno al fondo! ¡No muere! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Joder!